Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, es señalada por ser la operadora de la llamada estafa maestra, por lo que se encuentra hasta hoy, no sabemos mañana, en el penal de Santa Marta Catitla, donde permanece desde 2019. No obstante, el pasado 21 de enero, Robles Berlanga obtuvo un amparo otorgado por un tribunal federal, instancia que aseguró que habían existido violaciones a sus derechos humanos que resultaron en su captura y vinculación a proceso, por lo que se ordenó revisar la vigencia de los delitos por los cuales está hoy, insisto, hasta hoy solamente en prisión. Sí, mañana Rosario Robles podría salir de la cárcel, pero ¿es o no es culpable Rosario Robles? ¿Debería o no estar purgando prisión? ¿Quién es Rosario Robles? Sobre este y otros temas conversaremos hoy, aquí, en los datos duros. Comenzamos. Hablamos el compromiso de no intervenir y, sobre todo, no utilizar presupuesto público, ni de dinero de procedencia ilícita. También hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio, porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo, luego la de obra pública y luego ya de plano ellos imponían al presidente municipal. Ya era de ellos. Así se fue degenerando y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política. No usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato a ningún partido. Y ya la gente sabe, pues, el que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar, que reparte dinero, el que compra votos ese es un corruptazo. Y sabemos, pues, de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente, entregan las despensas, el frijol con gorgojo, entregaban bicicletas, entregaban materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, en algunos casos, este, carne. Carne, y carne en mal estado. En diferentes momentos, personas, Pepe, que estaban en esos contingentes, hay que decirlo sin eufemismos, de acarreados, de acarreadas, decían, estamos aquí, no sabemos por qué. En entrevistas que realizaban los propios medios de comunicación corporativos, la gente, en entrevista, con el micrófono ahí, enfrente, decían, ¿qué está usted haciendo aquí? Pues yo no sé. Nos dijeron que vinieramos, y nos dieron una torta, y nos dijeron que nos iban a dar cien pesos, doscientos pesos. Y les daban un Boeing, Pepe. Eso era lo que hacía el PRI, y que siguió haciendo el pan. Alquilaban, alquilaban, se supo, también, camiones, camiones escolares, camiones turísticos, para ir o venir a la Ciudad de México desde diferentes municipios, desde diferentes estados. Y la gente los sacaba a balcón. Eso ya no está ocurriendo. Tú y yo estuvimos, por ejemplo, en el llamado Amlofest. Y estuvimos con un micrófono ahí, y le preguntamos a la gente, ¿qué está usted haciendo aquí? ¿Le pagaron? Así le dijimos. Así se lo planteamos. ¿Les pagaron por estar aquí? ¿Para nada? Es un honor estar con el obrador. Esas fueron sus palabras, tú no me dejarás mentir. Pepe, estuviste conmigo, y no hubo este tipo de señalamientos, pero ni uno, ni uno. No, 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 ninguno. O sea, estuvimos ahí, yo me acuerdo, estuvimos en la Plaza de la Constitución, estuvimos volviendo por diversas calles, y estuvimos preguntando, y ninguna persona nos dijo que fue comprada. Entonces, pero sí es fundamental alertar a la gente que no se deje comprar. Porque, por ejemplo, por donde yo vivo, también les regalaban tinacos, o les regalaban costales de tierra, o también de cemento, también. Entonces, no, no se deben dejar comprar. Yo quiero agregar algo, estimado Ricardo, si me permites rápidamente, que lo que se juega mucho en estas elecciones es una cuestión también geopolítica. Porque, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, de Tamaulipas, ahí es donde están las mayores reservas de gas natural que tenemos. También hay petróleo, tenemos Shell Gas. O sea, es un estado estratégico y no lo podemos perder. Morena no lo puede perder. Es un estado muy importante. También, por ejemplo, Oaxaca, también es súper importante. Ahí se encuentra el Golfo de Tehuantepec. Por favor, no se dejen comprar el voto, porque incluso ahí está en juego la geopolítica que puede beneficiar a los oaxaqueños, a los de Tamaulipas, incluso a los de Quintana Roo, porque tienen el Golfo de México, donde están aguas profundas y también tienen el Mar Caribe. O sea, también la geopolítica juega en estas elecciones, estimado Ricardo. Perdón por el comercial. No, no, no está perfecto, Pepe, lo que dices. Fíjate que aquí dice uno de los comentarios. Ignacio León Núñez. Hay prácticas viejas de dádivas que todos los partidos realizan sin excepción alguna. Ignacio León. Hay que aportar en las pruebas. No podemos decir que todo Morena es corrupto. Los partidos políticos no son personas, son entes abstractos. Y en Morena podemos encontrar diferentes personajes y no podemos echarlos en el mismo costal. Hay que, por eso nosotros presentamos pruebas. Decíamos ayer, no podemos hacer señalamientos de que fulano, sultano, peringano, de acuerdo con inferencias, son corruptos. No presentamos facturas. Presentamos órdenes de pago. Presentamos fotografías. Presentamos testimonios. No hacemos imputaciones así nada más. Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad del periodista. Y esa responsabilidad es un asunto ético. Es un asunto moral. Y también los políticos deberían ser morales. Y los hay. Por supuesto que los hay. Pero no podemos generalizar. Las generalizaciones son muy peligrosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Pepe. No, sí. Muchísimo cuidado. Y qué bueno, mi estimado Ricardo, yo quiero aplaudir que tengamos opiniones diferentes en el chat. Porque esa es la pluralidad de ideas. Fomenta la dialéctica. Aquí en los datos de hoy hay que fomentar la dialéctica, la tesis y la antítesis. O sea, hay que fomentarlo profundamente. Porque ya no estamos en los tiempos en donde los medios hegemónicos no podías replicarles, no les podías debatir. Porque ellos, pues, se cerraban, no le daban espacio a la gente. Y ahora con estas plataformas hay que ponerlas a la disposición del pueblo. Y aquí, y aquí es el claro ejemplo. Cómo opiniones que no coinciden con nosotros están aquí y los estamos leyendo, estimado Ricardo. Claro que sí, porque este es un foro democrático, este es un foro plural. Nosotros no estamos cerrados a debatir, pero ojo y mucha atención. El debate no es un confrontamiento bélico, es un confrontamiento con las ideas. Y se tiene que tener argumentos, no ocurrencias, no pensamientos emanados desde la visceralidad. Eso es muy tramposo. No hay que acceder a eso. Hay argumentos y esos argumentos, como dice Pepe Fuentes, tienen que tener un esquema dialéctico. Tesis, antítesis y vámonos. Así podemos llevarnos muy bien. Bueno, pues, Pepe. Estamos corriendo. Estamos corriendo, pero. El tema. Rosario Robles sale o no sale mañana de prisión, Pepe. Tú, como ves en la situación y ahorita le entramos fuerte a quién es Rosario Robles, merece Rosario Robles salir, estar en libertad, llevar su proceso afuera de la cárcel. O merece estar ahí con todas las pruebas que tiene en su contra y pruebas que además ayudó a dar a conocer el periodismo corporativo. Cuando eran enemigos de Enrique Peña Nieto, cuando Claudio X González, para ser más específicos, era enemigo de Enrique Peña Nieto. Porque hay que decirle, Pepe, también al público, y si no hay que recordárselo, porque también es público memorioso, que Claudio X González, padre, porque hay el padre que es el dueño de Kimberly Clark. Este es el junior, el que ustedes ven en pantalla. Sí, es un junior de sesenta y tantos años, pero es el junior. Es el hijo de Claudio X González. Y este personaje que ustedes están viendo en pantalla tuvo una enemistad con Enrique Peña Nieto. Y por eso realizó ese y otros reportajes para darle en la llaga a Enrique Peña Nieto. ¿Era culpable? Por supuesto que sí. ¿Era corrupto? Desde luego también. Pero no era amigo de Enrique Peña Nieto. Era en ese momento su enemigo casado. Bueno, acuérdense, ahí está el artículo, un artículo que circuló durante mucho tiempo, donde el padre de Claudio X González, acuérdense, Claudio X González Guajardo y Claudio X González Laporte. Pero cuando el padre estuvo en una reunión en Los Pinos, con miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, porque ahora ya le quitaron el de hombres para hacerse los feministas. Pero era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ahora es el Consejo Mexicano de Negocios. Pero en ese momento, Enrique Peña Nieto se acercó a Claudio X González, padre, y le dijo, tu hijo no debería de estar metiéndose en esos asuntos políticos. Debería de estar dedicándose a lo suyo. Entonces, Claudio X González montó en cólera y se fue en contra de Peña Nieto. Esas son, esas son, ese es el precedente que hubo. Y te estás olvidando de alguien, estimado Ricardo, el que fundó el animal político que es Daniel Moreno Chávez, que fue, bueno, que no sé si todavía sigue escribiendo en Reforma, pero también fue subdirector de Notimex en los tiempos del PRI, y también hay que recordar que fue director de W Radio. Vean cómo es su historial, ha estado en los medios corporativos, cuál independiente Daniel Moreno, o sea, es un personaje oscuro. Y hay que recordar, hay que recordarlo, estimado Ricardo. Hay que, hay que recordarlo y hay que puntualizarlo, hay que subrayarlo. Muchas gracias, Bernardino Ortega. Ojo, dice, hay corruptos en Morena, pero son colados estratégicamente para dañar la imagen de AMLO. Y sí, es de lo que hemos estado hablando desde hace tiempo. O sea, no, ustedes, ustedes mismos que han, si han visto, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, yo he puntualizado sobre este tipo de cosas, hemos sacado nosotros en Regeneración MX reportajes, reportajes que tienen que ver, por ejemplo, con el ahora, pues ya, traidor siempre lo fue, pero dimos a conocer que Germán Martínez, quien era panista, llegó a la cuarta transformación, vaya usted a saber, presentado por quién, al presidente López Obrador, y qué fue lo que hizo, se fue a sentar a Radio Fórmula como panelista de Ciro Gómez Leiva para despotricar en contra del presidente de la República, presidente que además lo llevó a esa curul de senador, pero además por la vía plurinominal. Acto seguido, lo designan como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿y qué hace? Inmediatamente intenta proceder como lo había hecho en su momento Juan Molinar Orcasitas, aquel calderonista, amigo de Margarita Zavala, de la prima de Margarita Zavala, y que dio estos permisos para las guarderías, para concesionar esas guarderías, ¿y qué fue lo que pasó? Pues una de estas tramas resultó en una tragedia de muerte, la guardería ABC. Sí lo hemos denunciado, por supuesto, que es lo que hemos estado denunciando. Entonces, hay corruptos, por supuesto, en muchas partes, pero hay que presentar los datos duros. Pepe. Hay que, y también hay que profundizar en esta estafa maestra, porque el tipo nos está comiendo, estimado Ricardo, hay que recordar que este tipo de... Vamos normal, Pepe, es que vamos a platicarle al público que iba a haber una cobertura especial, Regeneración iba a ser una cobertura especial, pero, pues el tema vale mucho la pena desarrollar, muchísimo la pena. Entonces, nos vamos, y vamos a hacer un enlace a las 5, 5, 10, y vamos a tener que cortar el programa. Pero no lo vamos a hacer, porque esta información es de suma importancia, Pepe. Se tiene que dar a conocer, no puede esperar para mañana, porque mañana ya podría estar libre, Rosario Robles. ¿Tú crees que puede estar libre? Híjole, es que también hay que decirlo, estimado Ricardo, el sistema judicial no está en manos de la administración de López Obrador, o sea, y tampoco está limpia el sistema judicial, o sea, está lleno de corrupción. O sea, dicen que López Obrador concentra el poder, pero no, o sea, realmente no lo tiene concentrado. Hay una división de poderes, y el viejo régimen sigue en el poder judicial. Hay jueces corruptos, es como por ejemplo en el caso de Ricardo Anaya, qué casualidad que el juez se enferma, qué casualidad que se enferma, y Anaya no había viajado, o sea, y estaba en su casa, y etcétera, y no viajó, porque ella sabía que el juez se iba a enfermar, qué casualidad. Pero bueno, así hay muchos jueces, y aquí lo que ya validaron es la violación a derechos humanos. O sea, ya lo tienen por ahí en el caso de Rosario Robles, que sí se le violentó sus derechos humanos. O sea, por ahí van a intentar sacarla. Ahora, yo creo que en ese sentido, hay muchas pruebas, estimado Ricardo. O sea, este modus operandi, no nada más fue con Rosario Robles en la Sedatu, y tampoco en la Sedisol, sino también fue en Banobras, quien era director, este, el actual gobernador del Estado de México. Que, por cierto, es un gobernador, hay que decirlo con todas sus letras, que viene de la dinastía de los Alfredo del Mazo. ¿No? González, por ejemplo, su papá, que era un súper, que tuvo indicios de corrupción, etcétera, venía del viejo PRI, del grupo Atlacomulco, etcétera. O sea, ellos controlaron toda la política. Entonces, Banobras también seguía ese modus operandi. También Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya. Y también hay que decirlo, estimado Ricardo, que en Pemex, por ejemplo, en la filial, que es este, exploración y producción, también se llevó ese modus operandi para desviar millones de pesos. Y utilizaron, qué casualidad, a universidades. Y una de las favoritas para este modus operandi fue la Universidad Autónoma del Estado de México. Es la que siempre resalta. Y ahí viene la investigación. O sea, esa es la que resalta muchísimo. Y hay que recordar al público de los datos duros, y ahorita ya te doy la palabra, estimado Ricardo, que estas dependencias gubernamentales utilizaban a las universidades para desviar recursos públicos de nuestro dinero. Y que estas universidades también se llevaban una comisión y les da, y pagaban el dinero a servicios, a empresas fantasmas que ni siquiera existen. Así era el modus operandi. Y en Pemex, porque yo me he dedicado también a investigar sobre la corrupción en Pemex, se dio muchísimo en Pemex. En todas las filiales se dio para poder desviar dinero. Aquí tengo un dato duro, porque, para no olvidarme, pero en el caso de Pemex, adivina cuántos contratos les dieron. Les dieron, aquí tengo el dato, 25. 25, y luego les dieron 57 convenios. Imagínate, por 5 mil millones de pesos. Pemex, a estas empresas. Ya, ahora, a mí me llama muchísimo la atención que ahora Animal Político, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, está haciendo una defensa de Rosario Robles. Esto a mí me parece el mundo de cabeza, porque precisamente la estafa maestra, que es el nombre de esta investigación periodística que ayudó a develar toda esta trama de corrupción, fue dada a conocer ahí, precisamente, en ese portal, con una investigación de gente pagada por Claudio X. González, insisto. Entonces, ahí se da a conocer que estas 128 empresas fantasmas estuvieron vinculadas con el gobierno federal que hubo, si nosotros sabemos que hoy hubo un desvío de más de 400 millones de dólares, no de pesos, Pepe, más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos, pues es precisamente porque ellos lo dieron a conocer, porque ayudaron a que este entramado saliera. Pero ahora resulta que no importa que más de una decena de dependencias de Estado hayan estado coludidas, no importa que casi una decena de universidades públicas, empresas privadas, más de 50 servidores públicos estuvieran vinculados en todas estas corruptelas. Eso ya no importa, ya no le interesa o ya no parece interesarle a animal político, a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ya no parece interesarle, Pepe. Ahora, yo estaba haciendo una defensa desde esos mismos medios de comunicación y a mí, esto insisto, me parece delirante, pero también denigrante por parte de estos personajes, porque entonces no les interesa la verdad, Pepe. No, no les interesa la verdad. ¿Qué les interesa entonces, Pepe? El dinero. El dinero y también porque sirven intereses mayores, estimado Ricardo. Hay muchos, por ejemplo... ¿Cuáles son los intereses mayores, Pepe? Porque se ha oído mucho hablar de los intereses mayores y pues, ¿cuáles son esos intereses mayores? No se supondría que el bien mayor para un periodista es la verdad, la autenticidad, la solidez de sus argumentos, los hechos tal como son, no las inferencias. Entonces, ¿qué bien superior podría haber más que la información para un periodista, Pepe? Lo que pasa es que ahí nos metemos también con las corporaciones, que son las que dictan y las que mandan. O sea, ahí tenemos a multimillonarios que les conviene, por ejemplo, sacar investigaciones a nivel mundial, por ejemplo, los papeles de Pandora, pero no lo utilizan para que sepamos nosotros la verdad, sino para para golpes políticos, porque si analizamos en qué momento, estimado Ricardo, salieron esas investigaciones, por ejemplo, en México, son momentos cruciales y tú vas a decir, bueno, ¿por qué insistes tanto en la geopolítica? Porque tiene mucho que ver, porque el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, yo sé que Pepe es un corrupto y su esposa también, pero sale en un momento, como lo dijo Alfredo Jalí Ferragma, sale en un momento idóneo, cuando México iba a firmar el tren México-Querétaro, con China, un enemigo de Estados Unidos, y qué casualidad que una periodista que trabaja para un medio de comunicación que es CNN, que tiene ahí empresarios que pertenecen a la cúpula de Estados Unidos, mandan a sacar esta investigación, luego se da lo de Ayotzinapa, desgraciadamente, que también hubo violación a los derechos humanos, entonces, los periodistas no lo utilizaron algunos, algunos sí, algunos no, no lo utilizaron porque querían informar, sino para golpear al gobierno de México y también a China, y eso es una, es como una hipótesis que se trae en cuestión de la geopolítica, porque qué casualidad que esas investigaciones salen en ese momento, y también hay otras que salen en momentos geopolíticos, por ejemplo, en el caso de la privatización, en el 2014 se está dando la privatización energética, y qué casualidad que nos distraen con la de la Casa Blanca, yo ahí lo pongo, sí, estoy de acuerdo con eso, gracias a Bernardino Ortega, gracias Bernardino, por eso urge seguir promoviendo el voto con conciencia en los jóvenes para acabar con esto, en efecto, por eso López Obrador, pero antes de López Obrador, muchos pensadores, y sí, van a decir, Ricardo, ¿a poco consideras a López Obrador un pensador? Pues díganme ustedes si no, un personaje que puede transitar de informes sobre la situación de salud en México a informes sobre las megaconstrucciones que se están haciendo, que te está hablando sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, que te está hablando sobre las refinerías, y que alto seguido te habla de Tomás Mojarro, te habla de los liberales decimonónicos, te habla de Guillermo Prieto, de Francisco Sarco, te habla de Ricardo Flores Magón, te habla del último libro que leyó, te habla de un autor ruso, de Fyodor Dostoyevsky, digo, por favor, entonces no hay cómo no hacerlo, pero de eso no hablaban y no van a hablar en estos medios de comunicación corporativos, ahora, ¿por qué nosotros les estamos diciendo medios de comunicación corporativos? Porque sirven a empresas, porque ellos mismos son empresas, son sociedades anónimas de capital variable, punto, y están ahí para que sus negocios prosperen, son órganos informativos para promocionar, para promover sus empresas, sus propias empresas, y eso hay que destacarlo, de tal suerte que Latinus es una empresa, entonces Carlos Loret de Mola sirve a los intereses de esa empresa, y esa empresa es de Roberto Madrazo, padre e hijo, no estamos inventando nada, usted nos está escuchando vehementes, nos está escuchando, pero porque estamos enojados con este estado de cosas, no podemos ser neutrales ante los latrocinios, ante la robadera, ante la tranza, no puede ser de esa manera, gracias a Porfirio Vázquez, gracias Porfirio, un apoyo al buen periodismo, gracias por la información, saludos desde Los Ángeles, y saludos a toda la comunidad hispana también, a todos los migrantes, hombres, mujeres, niños, abuelitas, abuelitos, a toda la gente que nos está viendo, estamos muy agradecidos con eso, ¿por qué? Porque estamos informando, estamos informando con estos datos duros, ahora Pepe, la libra o no la libra Rosario Robles, porque ese es el tema nodal, la libra o no la libra, hay pruebas suficientes, no son pruebas pues supuestamente su abogado dice que no, el abogado dice que no, que no hay pruebas suficientes, y además todo dependerá del juez al final de cuentas, porque hay que recordar que en las leyes han hecho modificaciones para que se acomoden a los intereses de estos corruptos y no puedan ser juzgados, porque hay que recordar que este tipo de movidas que hicieron con estas empresas fantasmas y con las universidades, el principal que debía estar enterado pues es el que dirigía ese órgano, o esa institución, o sea, no puede ser que Rosario Robles no se hubiera enterado, o sea, es ilógico, igual por ejemplo en manobras, en Pemex, y yo creo que por ejemplo ahorita que está el caso de Emilio Lozoya, pues se debe de concatenar con este caso, porque también se manejó ese modo superante, o sea, hay pruebas suficientes, claro que sí las hay, sí, pero hay los jueces y el abogado que por cierto tienen buenos abogados la verdad, pues pagan mucho dinero con todo el dinero que se robó Rosario Robles, pues tienen un buen abogado y este sujeto está viendo la manera de acomodar las leyes para que ella se beneficie y al parecer sí lo puede lograr, sí lo va a lograr, desgraciadamente, toco madera, toco madera, pero sí lo pueden lograr, porque ya se están moviendo y ya lo dijo este modo Ricardo, se van a guiar por la violación de derechos humanos, por ahí van a atacar, van a decir que se le violó los derechos humanos, porque hoy vi una entrevista en radio. Ya lo dijeron, Pepe, ya lo dijeron, o sea, el amparo que se le da el 21 de enero, es decir, hace unos días, el mes pasado, es precisamente por eso, porque el Tribunal Federal, eso es lo que dice, dice, sí, el noveno tribunal colegiado, dice, sí, sí, el tribunal reconoce, así dicen, reconoce que hubo violación a sus derechos humanos, violación a sus derechos humanos, y ustedes, ¿qué creen, público? ¿qué es esto? o sea, la violación que se hizo a las universidades para que hubiera este desvío millonario, ¿qué fue? no fue solamente una violación a los derechos humanos, ¿cuántas personas que no tienen dinero, Pepe Fuentes, están purgando condenas inmerecidas, ni siquiera les han, están en la cárcel ahí, y no las han sentenciado, están repletas, pero no tienen abogados con esta cantidad de dinero que aleguen que hubo violación a sus derechos humanos, no las hay, dice Bernardino Ortega, felicito al juez Rosario Robles, no saldrá, ojalá, ojalá, y usted va a decir, Ricardo, estás ahí metiendo ya un juicio de valor, sí, por supuesto, yo no puedo ser inmune ante este tipo de ratería, se lo digo, cuando yo realizo una investigación periodística y veo todas estas cosas, pongamos por caso a lo que estábamos hablando ayer, lo que estábamos hablando el lunes, Felipe Calderón le paga con dinero de usted y de nosotros ocho millones de pesos por un libro que va a dar a las manos de sus amigos, ustedes van a permanecer estoicos, no, por favor, no hay que jugar ese tipo de doble discurso, Pepe. No, y me da mucho coraje que un periodista, bueno, es que el periodista que lo estuve escuchando en Radio Imagen, este, este Beltrán del Río, Pascal, que es Pascual, que es Pascual realmente, entrevistó, lo estuve escuchando, me quemé los oídos, pero lo estuve escuchando cuando entrevistó al abogado de Rosario Robles y él dijo que sí se violó sus derechos humanos según él, porque ella le dio COVID y no le dieron el tratamiento indicado, hasta la hizo víctima de que le costaba trabajo respirar y Beltrán no lo cuestionó ni nada, al contrario, le siguió la corriente, o sea, ese es el periodismo que queremos, no lo cuestionó para nada, ni siquiera cuestionó las pruebas, ni dijo, oye, si hay pruebas, o sea, el abogado dijo lo que quiso porque este sujeto se puso de tapete. ahora, Pepe, estos abogados no quieren que lleve un proceso en libertad, no quieren eso, esto hay que puntualizarlo también, ellos dicen, no, que mañana salga, pero no buscan que el proceso sea en libertad, que sea en su casa, no, quieren todo el pastel, ellos buscan que se cancele el proceso en contra de Robles Berlanga, eso es lo que quieren, no quieren que que lleve este proceso, insisto, en su casa, allá, fuera de la cárcel, no, no quieren eso, no se conforman con eso, ellos alegan que hubo violación a los derechos humanos y que los delitos que le imputaron hace más de dos años no son, no son suficientes, pero caray, el delito de ejercicio indebido del servicio público no es suficiente, las omisiones, muchas omisiones no son suficientes, y yo te quiero preguntar algo estimado Ricardo para profundizar un poco en el análisis, quién es Rosario Robles, porque sabemos que pues resaltó mucho cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno con los videoescándalos que hace unos días lo mencionó el presidente y también pues hay que recordar que ella estudió economía y sí, pues aprendió muy bien de los números, ella es egresada de la UNAM, pero realmente quien es estimado Ricardo quien es Rosario Robles hay que recordar que también fue amante de un empresario argentino fíjate que yo lo iba a decir con eufemismo Pepe yo lo iba a decir con eufemismo porque dije bueno era muy cercana demasiado cercana a precisamente a Carlos Ahumada ustedes recuerdan perfectamente a Carlos Ahumada Carlos Ahumada sirvió sirvió a intereses propios intereses lesivos a al pueblo mexicano ¿cómo lo hizo? porque hay que recordarlo muy bien pues bueno a través de sus empresas este personaje fue el que filtró los videos el que le dio el video a través de este político panista acuérdame su 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 nombre Federico Dorin acuérdense de Federico Dorin entonces Federico Dorin es el que le entrega el video por instrucciones de Carlos Ahumada y Diego Fernández de Ceballos a Víctor Trujillo alias Broso y este personaje afectado teatral es el que lleva a cabo ese montaje con con trazas de verdugo en Televisa es el que muestra a René Bejarano con 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 los fajos de billetes las ligas acuérdate las famosas ligas el señor de las ligas pero pero mi estimado Ricardo pero aunque te interrumpa pero yo quiero mencionar algo que dijo Víctor Trujillo para escudarse porque me acuerdo que le preguntaron en un programa que se llama Chamuco TV le preguntaron que por qué este había entregado esos videos en su programa no sé por qué él los expuso y él dijo que lo hizo por ética o sea él hablándonos de ética porque dijo que cómo él se iba a sentir teniendo esos videos que se iba a sentir como lo peor que sería una porquería si no los mostraran que Broso no perjudicó a López Obrador sino que quienes lo perjudicaron fue René Bejarano y los demás que Broso nada más era un periodista y tenía que enseñarlos por la verdad y por respeto al público y ahora vemos que es lo contrario es un payaso sin metáfora literal es un payaso ahora hay que esperar porque acuérdate Pepe acuérdese público que él dijo este payaso que tiene ustedes aquí en pantalla que mañana iba a dar respuesta al presidente de la república es decir que va a montar durante toda esta semana para dar respuesta a lo que él considera que es un ataque de López Obrador o sea este payaso si se siente en la libertad de mofarse del presidente de la república en latinos con su hermano hermano se dicen así en sus cápsulas chocarreras en latinos cuando se están ellos promoviendo como periodistas y analistas sesudos son unos payasos esta dupla a los dos los corrieron de Televisa a los dos los corrieron a patadas igual que a López Dóriga ya no estaban bien cotizados en la televisora ya no quiso la televisora de la familia Azcárraga pagarles lo que estos personajes pedían se cotizaban caro en sus chayoterías entonces van y encuentran trabajo ahí en latinos esto ya ustedes lo conocen perfectamente saben quién está detrás de todo esto lo increíble es que ahora estén defendiendo a Rosario Robles eso a mí me parece increíble no lo no le puedo dar crédito porque si tú estás sacando imagina usted usted público y se lo voy a decir con todas sus letras yo he sacado reportajes sobre muchos personajes corruptos uno de ellos por poner un caso el actual gobernador de Quintana Roo tres reportajes sobre la corrupción sobre sus vínculos con con Felipe Calderón Felipe Calderón en una fotografía paseándose con el entonces secretario de turismo de este personaje y chocando chocando porque iban briagos ahí están las fotografías video de este mismo personaje de este gobernador diciendo con todas sus letras a los traidores los de Capito ustedes lo pueden encontrar en el portal de regeneración este tipo de cosas nosotros las hemos dado a conocer pero si ustedes me ven mañana o pasado mañana o la semana entrante haciendo una una defensa feroz de Carlos Joaquín González pues me van a decir oye Sevilla no solamente eres incoherente sino que además esto huele a corrupción y le digo una cosa va a tener razón esto es lo que pasa con estos personajes esto es lo que nosotros vemos allá en los medios de comunicación corporativo nosotros no vamos a regresar a los medios de comunicación corporativos ¿saben por qué? porque hemos dado a conocer todas las tramas de corrupción y eso no le gusta a los empresarios eso no le gusta a los voceros de estos medios de comunicación pero lo vamos a seguir haciendo si yo robo y el vecino me cacha y me acusa ¿de quién es la culpa? ¿mía o del vecino? es una ironía o sea vea nada más y eso es lo que están haciendo estos personajes dice aquí hay un personaje aquí dice GRG exacto es un payaso solo que es más gracioso que el palacio de la tarima de palacio ahora lo que sí no es gracioso GRG es que tú no muestres la cara yo soy Ricardo Sevilla y aquí mi amigo y mi compañero es Pepe Fuentes y aquí tú puedes ver a la gente le puedes ver el rostro da la cara da los argumentos nosotros estamos escuchándote pacientemente y leyéndote pero tus ironías se estampan contra el muro de la de Calderón con el muro de la refinería de Calderón entonces dice ni la voy a mostrar porque amenazan ¿quién te está amenazando? por favor ¿quién te está amenazando? si argumento si argumento mira no puedes argumentar porque estás decidiendo muy mal primero para argumentar tienes que hacer una reflexión profunda y escribir decorosamente los argumentos se construyen a través de un pensamiento profundo y el pensamiento profundo te lleva a ser responsable con lo que dices y con lo que escribes y si escribes con las patas perdóname pues no hay argumento ni credibilidad posible si no muestras tu rostro yo te estoy mostrando el mío y nadie ni Pepe ni yo ni el público te está amenazando por favor este tipo de de clamores son una ridiculeza Rosario Robles tiene pruebas suficientes de corrupción Rosario Robles tiene pruebas suficientes de haber encabezado la estafa maestra no solamente fue un escándalo político sin precedentes no no sólo fue eso fue algo que la ceró a este país 400 millones de dólares o sea esta es una cifra aberrante una cifra aberrante yo no estoy de acuerdo con que esta mujer esté pidiendo que sea exculpada de 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 este delito del desvío de recursos mediante empresas fantasma universidades públicas la auditoría auditoría superior de la federación así lo demostró todos prácticamente los medios de comunicación en ese momento que actualmente están llorando por el chayote se alinearon a esa investigación en contra de Peña Nieto y ahora la están desconociendo proceso eje central de Riva Excelsior de Pascal Beltrán el propio animal político y ahora la están desconociendo no esto habla de que se está maquinando pues algún posible asalto al periodismo o sea ya esto es la locura yo no me puedo decir de las cosas que le he dado a conocer a usted público no puedo decirle ah eh no recibió patrocinio del gobierno de Calderón ni del gobierno de Peña Nieto son cineastas y actores de primera línea porque ustedes entonces van a decir para eso me gustabas para que no solamente te desdijeras sino que además ahora ya estés de vocero de estos personajes corruptos no ese no es el periodismo el periodismo va contra viento y marea ojo contra viento y marea Pepe no va con la marea hacia donde le lleve entonces ojo ojo con eso y eso es lo que nos estamos refiriendo estimado Ricardo no estamos diciendo que Broso y Loret son los culpables por exhibir por ejemplo en el caso de los videoescándalos no pero porque no son parejos por ejemplo trabajan para madrazo porque no exhiben sus corruptelas o sea si van a ser periodistas de adeberas con datos duros que los sean parejos con todos aquí en los datos duros se han exhibido a todos a todos los personajes que han cometido actos de corrupción y Loret de Mola y Broso se guían por intereses no les importa la información aquí ellos no les importa los medios corporativos no les interesa la información sino lo que interesa es el dinero y para quién vamos a pegarle ellos creo y no me dejarás mentir estimado Ricardo ellos pegan para que les paguen porque también pegan para que les paguen como decía López Portillo pego para que me no pego para que no no pago para que me peguen pero aquí hay que revertirlo ahora están pegando para que lo hemos dicho con todas sus letras Pepe son unos extorsionadores entonces golpean a Peña Nieto como lo hicieron y de pronto pues Peña Nieto para que ya no vinieran los más embates les dijo bueno pues ahí les va su chayo ya tranquilo Daniel Moreno ya tranquilos animal político o sea esta mexicanos contra la corrupción y la impunidad está golpeando no a Felipa no a Barle no a López Beltrán no es Velarde ah al poeta López Velarde al de la suave patria porque así es como dicen en el pan ustedes ya lo escucharon imagínense nada más ese es el nivel elemental que tienen estos personajes confundir al hijo del presidente de la república con el poeta zacatecán con él o sea ese es el tipo de personaje y allá teníamos atrás en el video que que circuló a Margarita Zavala aplaudiendo como una foca así como una foca este tipo de estulticias no Rosario Robles tiene que pagar como paga cualquier ladrón de poca monta o de cuello blanco porque así debe ser la justicia en todos los países y en México donde eso no se ha aplicado porque todo era chayoteril los coordinadores de la investigación Daniel Moreno Salvador Camarena mexicanos contra la corrupción y la impunidad decías tú Pepe le pegan a quien sea no señor no señor no te pegan a ti no 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 nos pegan a nosotros ¿por qué? porque nosotros no nos vamos a dejar extorsionar porque nosotros no les vamos a dar nunca chayote porque nosotros no tenemos dinero porque nosotros no somos administradores de recursos públicos para dárselos ¿por qué le pegan al presidente López Obrador? porque quieren que él diga bueno ya ya no le peguen a la cuarta transformación ya no le peguen al gobierno federal ya no le peguen a mi familia ahí les va por debajo del agua una lana para que se tranquilicen como lo hicieron en tiempos de Peña Nieto no digo que en tiempos de Calderón porque Calderón les daba lana sin que se las pidiera sí pero López Obrador ya fue muy claro no les va a dar dinero no les va a dar un peso partido por la mitad y por eso su beligerancia está creciendo estos embates son terribles ya se nos fue el tiempo Pepe ya ya se nos fue el tiempo Simón Ricardo la verdad estuvo muy interesante lo que estuvimos aquí abordando y hay que seguir insistiendo esperemos mañana vamos a estar al pendientes aquí en los datos duros porque este va a ser a las cuatro no creo su la audiencia va a ser a las cuatro si no me equivoco entonces vamos a estar aquí monitoreando a ver qué pasa estimado Ricardo pero qué te parece si ya pasamos a la recomendación de la semana de la semana del día del día Pepe porque tú eres un lector Azaz y sí bueno pues este tema estaremos siguiéndolo síganos acá en Regeneración MX síganos en en los datos duros síganos aquí en el canal de YouTube nos da mucho gusto que pues esté creciendo nuestro canal un canal modesto pero con valor valor ético un presupuesto no financiero presupuestos morales que animan este trabajo y y como un pueblo que lee un pueblo que analiza es un pueblo que no puede ser engañado son muy importantes las recomendaciones que hace mi querido Pepe Fuentes sobre diferentes temas ya estaremos implementando también una pues una pequeña cápsula sobre recomendaciones literarias porque también eso ennoblece el espíritu y bueno no solamente hay estos escritores suelos no es no no es Krause no es Martín Moreno no es pues los hijos de Krause y toda esta gente no hay mucho mucha literatura pero Pepe que nos vas a recomendar hoy bueno el día de hoy les quiero recomendar un libro que es clave para porque también hay que entender la política internacional lo que pasa en el mundo también nos afecta a México tal vez de manera directa o en ocasiones en manera indirecta pero hoy pues hoy bueno se autoinmoló uno de los líderes de del estado islámico y para poder entender el conflicto del estado islámico que ahorita Estados Unidos está pues en guerra con ellos y también el problema de Ucrania pues vamos a recomendar un libro muy importante que se llama orden mundial del ex secretario de estado Harry Kissinger uno de los importantes geopolíticos que ha tenido Estados Unidos hay que recordar que fue uno de los intelectuales que impulsó a los Chicago Boys y también estuvo metido en el golpe de estado en Chile hay que recordarlo de Estados Unidos sin volucro él fue ex secretario de estado como ya lo mencioné en los en el en el gobierno de Richard Nixon y en este libro aborda cómo los estadounidenses ven al mundo cómo ven América Latina cómo ven Europa cómo ven a Asia cuál es la concepción que tienen y hay que recordar que él parte según Kissinger cree que el orden mundial de ahora se basa o se trata de basar de los tratados de Westefalia que se firmaron en 1648 cuando estos tratados se firmaron enaltecen los conceptos de soberanía y nación los cuales por cierto el presidente López Obrador ha enfatizado y ahora en el mundo globalizado los han querido destruir de eso trata ese libro también habla de cómo ve a China cómo es el orden chino y también el orden musulmán cómo se maneja también el oriente medio etcétera para poder entender también la problemática que hay entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania también viene en ese libro por qué es tan importante Ucrania por qué es importante desestabilizar a Rusia y por qué lo ven como un enemigo natural estimado Ricardo y este libro lo pueden encontrar en todas las librerías menos en Porrúa ella se les agotó pero en el sótano Gandhi ahí lo pueden encontrar es un buen libro y se los recomiendo mucho para poder entender a los grandes geostratégicos e intelectuales que manejan las nos manipulan realmente manejan el mundo pues ya nos vamos no se vayan vamos a enlazarnos aquí con una cobertura especial que va a ser Regeneración MX síganos en nuestras redes sociales por favor síganos en Instagram en YouTube en el portal de Regeneración MX síganos en Twitter síganos aquí en los datos duros de lunes a viernes de cuatro a cinco y media y nos vemos mañana pasen una excelente tarde no se vayan de Regeneración vamos a hacer esta cobertura especial buenas tardes de Regeneración MX